Nosotros como Corpo Legislativo estamos totalmente de acuerdo con que exista una guardería municipal o un espacio de cuidados para menores justamente de provenientes de familias en situación de vulnerabilidad que necesitan realmente de este servicio que le está ofreciendo el Estado Municipal. Pero justamente por ese mismo motivo y porque cada vez hay más familias en situación de vulnerabilidad dada la realidad que nos toca vivir, también es necesario que esto tenga una garantía de continuidad. Entonces si tenemos un contrato por seis meses de un lugar acondicionado con una metodología educativa que me parece fantástico, también debemos ofrecerle a estas mismas familias y a estos mismos menores la seguridad de que van a tener una continuidad en su estancia en este lugar. Porque si no, ¿con qué proyección esas familias o los adultos de la familia van a poder saber saber si van a poder continuar trabajando o van a poder continuar ausentándose de su hogar para poder trabajar si no saben si sus hijos o los niños de su familia van a poder seguir teniendo un lugar de contención y educación y atención como es esta casa del niño? Yo creo que eso también es algo a tener en cuenta y es parte del respeto que le debemos a la comunidad y a todo el núcleo poblacional a la cual se le está ofreciendo este servicio, la garantía de continuidad. Me parece eso fundamental.